No lo veo cantar a Lingeri, eh. No, canta, cantan tus compañeros y vos no cantás, flaco. Muy buenas, muy buenas. Ahora tampoco te veo cantar, flaco. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. La verdad es que los escuchaba recién a Gabriel, a Leo y antes a Male. Y a mí lo primero que me gustaría es poner en valor lo que están haciendo hoy AISA, sus trabajadores, su equipo de conducción, porque no es ni más ni menos que 300.000 vecinos más pudiendo acceder a las cloacas. De ese número, de un millón y medio de vecinos y vecinas con agua corriente, de ese número de vecinos y vecinas, un millón 600.000 con cloacas, la construcción de la ingeniería, todo esto que se ve acá, que transforma todos nuestros desechos en algo bueno. Y que es la capacidad que tenemos que tener nosotros, que nos llenan todos los días de cosas malas, tenemos que procesarlas, digerirlas y transformarlas en cosas buenas, porque la Argentina lo que necesita es generar buena energía para ponerse de pie definitivamente. Y, de alguna manera, no es una Argentina y no es un tiempo fácil el que nos toca. Es una Argentina que, esta empresa, que fue transformada casi en una empresa de servicios de mantenimiento entre el 2015 y el 2019, que volvió a revivir cuando empezó, y hoy tiene más de mil frentes de obra, y tiene en marcha y terminándose obras históricas de varios gobiernos y que tiene, además, proyectado el crecimiento hacia el sur y el oeste del Gran Buenos Aires, necesita seguir adelante. Primer mensaje para los trabajadores sanitaristas, para su familia, para sus amigos, para sus compañeros. Hay dos países en juego. Uno, el país que cree que tenemos que invertir, aún diciéndole que no, como le dijimos en diciembre al fondo, de parar la inversión pública en agua y cloacas para cumplir con sus metas fiscales, que tiene que invertir para transformar la vida de la gente. Agua y cloacas no es ni más ni menos que disminuir la mortalidad infantil y mejorar la calidad de vida de la gente. Y hay otro proyecto de país que quiere volver a vender y privatizar AISA. por el futuro de cada habitante, de cada ciudadano del área metropolitana, pero sobre todo por ese proyecto de llegar al 100% de agua y cloacas, es que tienen que salir con alma y vida a defender el proyecto de país que lo que dice es sigamos invirtiendo en agua, sigamos invirtiendo en cloacas, sigamos invirtiendo en acueductos, sigamos invirtiendo en plantas de tratamiento cloacal porque es ni más ni menos que nuestra gente viva mejor. Lo segundo que quiero es también casi personal. Miren, yo fui intendente y todos me recuerdan porque se me reían y pusimos en marcha los sistemas de cámaras y decían que era un gran hermano y después todos fueron con las cámaras, pusimos en marcha los botones de pánico y todos fueron con los botones de pánico después y pusimos en marcha los polideportivos y todos fueron con los polideportivos después. 16 polideportivos hice en Tigre. Pero a mí me quedó una deuda. A mí me quedó una deuda como intendente que era una deuda de Uvieto, otro gran intendente que tuvo Tigre y que también era una deuda del actual intendente. Y yo quiero honrar a quien pagó esa deuda con los vecinos y las vecinas de Tigre porque con orgullo y con satisfacción podemos decir que al 30 de diciembre Tigre va a ser 100% agua corriente y al 30 de marzo 100% cloacas. Y quien pagó esa deuda es Malena y yo le quiero agradecer porque de alguna manera honró mi palabra, entendió que Tigre quería más y cumplió con ese objetivo que nos habíamos puesto, tanto Uvieto como yo, pero no lo logramos. Así que, Male, felicitaciones en nombre, como vecino de Tigre, por cumplir ese sueño de Tigre 100% agua y cloacas. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero por último en lo que tiene que ver con agua y cloacas y después me voy a referir un poquito a lo que está pasando hoy porque varios de los compañeros de ustedes cuando llegábamos me dijeron tuve que venir en Uber, tuve que venir en tren y caminando y quiero hablar de lo que está pasando con el paro de colectivos. Pero... Quiero que entendamos qué es lo que está en juego cuando hablamos de salir de la casa, de vencer la resignación, de entender que nos tocó una difícil por la pandemia, por la guerra, por la sequía, pero sobre todo porque hubo un gobierno que dejó a la Argentina con un ancla enterrada que la condiciona que es el acuerdo con el fondo para financiar la fuga de plata de la Argentina de aquellos que vinieron a timbear. Porque no es que se tomó deuda como acá, como estamos haciendo ahora para ampliar la red de agua o de cloacas o para ampliar la capacidad de procesamiento de lo que es el sistema de tratamiento de aguas hervidas y cloacales. Se tomó deuda para financiar fuga, para que se lleven la plata fuera de la Argentina. 44.000 millones de dólares que hoy condicionan nuestro crecimiento y nuestro futuro. Agregado a que este año nos arrancaron 20.000 millones de dólares más por la sequía. Contra esa adversidad peleamos. Pero a pesar de esa adversidad no paramos de invertir en obra pública, cuidamos el salario de los trabajadores en conjunto con el sindicato, seguimos haciendo mantenimiento de lo que son las redes de servicio y seguimos planificando el futuro porque entendemos que así como uno de los pilares de la Argentina tiene que ser el orden, el equilibrio fiscal, así como entendemos que tenemos que conseguir nuestros propios dólares para ser autónomos, soberanos, pagarle al fondo y sacárnoslo de una vez por todas de encima, así como tenemos que hacer fuerte nuestra economía acumulando reservas, también tenemos que construir un país que piense el desarrollo con inclusión con la gente adentro, hacer agua, hacer cloacas es desarrollo con inclusión y hay dos países en juego, los que queremos desarrollo con inclusión y los que quieren tarifas dolarizadas y AISA en manos de los privados, vamos a defender el desarrollo con inclusión para seguir invirtiendo y mejorando la calidad de vida de nuestra gente y el crecimiento de AISA. Y a cada trabajador, como les decía antes, a su familia, a sus amigos, díganles, mujer o hombre, hay dos versiones, uno pelo desordenado, los dos pelo desordenado, pero uno mujer y otro hombre, los dos piensan lo mismo, quieren privatizarla, les quieren vender la empresa, el ajuste es que echen personal, el ajuste es tarifa dolarizada, el ajuste es no invertir más y ustedes como trabajadores y trabajadoras sanitaristas son los garantes de que el sueño del desarrollo de infraestructura de servicios es un sueño de todos los argentinos que tenemos que hacer realidad, les pido que sean guardianes de ese sueño pero sobre todo guardianes de la transformación de ese sueño en realidad. Por último, por último, agradeciéndole a Leo, a Juan, a Cato, a Ariel que no pudo llegar, su jarchuk, a Male, obviamente al flaco que es un compañero de muchos años. También quiero resaltar una cosa, cuando pensamos el futuro tenemos que adaptar a las nuevas realidades. acá no solamente se van a tratar residuos cloacales, sino que además se va a generar energía porque el gasoducto, la generación de energía con emisiones de gas, la generación por biomasa, la energía solar, la energía eólica, toda esa suma de energías que tiene la Argentina la tenemos que transformar en la energía que nos haga un país fuerte y grande. Y para eso tenemos que convocar a todos. Tiene que estar el Estado sentado a la mesa, tienen que estar los trabajadores que son los que ponen creatividad, esfuerzo, y tienen que estar también los empresarios. Y quiero referirme a algo que les tocó vivir hoy a muchos de ustedes, que es un paro extraño, porque es un paro al que convocaron o forzaron empresarios. El Estado les transfirió la plata de los sueldos y algunos empresarios retuvieron la plata de los sueldos para forzar a los trabajadores a salir a la calle. Y en realidad no están discutiendo el salario de los trabajadores, porque los salarios estaban acordados en paritaria y se depositaron. Tampoco están discutiendo tarifa, porque no les importa la tarifa. Miren, para que hagan una cuenta cada vez que toman el colectivo y pasan la sube. De cada 100 pesos que ustedes pagan de colectivo, 80 los pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios. Es más, algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria. Estos empresarios tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la sube, porque nosotros lo que pretendemos es al final del camino de la sube en el que cada argentino y cada argentina tenga su sube que la plata que pone el Estado vaya derecho al trabajador, no que la intermedie el empresario. Que vaya como parte de su ingreso y que el trabajador elija si lo gasta en colectivo, si lo gasta en tren, que lo tenga ahí en su cuenta. ¿Qué están defendiendo? O en lancha, porque ahora tenemos la subisleña. ¿Qué están defendiendo? ¿Qué piden? Miren, acá hay dos grupos empresarios, un señor Fayja, un señor Vikoski, que le dicen el amarillo, pregúntense por qué, que lo que pretenden es tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocerías, porque fabrican carrocerías, para discutir el markup empresario, pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad. Nosotros creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo, que corren al banco todos los días para pagar sueldos, para pagarle a sus proveedores. Creemos en los empresarios argentinos que arriesgan, que apuestan, pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar. Y quiero pedirles que a cada vecino, que a cada vecina, que a cada compañero le digan que ahí está el Estado, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte de la provincia, el gobernador, el Ministro de Economía, defendiendo el derecho de cada trabajador, de cada vecino a viajar, pero defendiendo también la plata del Estado. Soñamos con empresarios argentinos exitosos, pero también soñamos con que aquellos que se acostumbraron a ganar plata parasitando, empiecen a rendir examen a la hora de mostrar sus resultados y no usen la plata del Estado para la timba financiera. Porque en definitiva también ahí hay dos modelos de país. El país del desarrollo con inclusión y el de cuatro vivos que le roban al Estado y se la quieren llevar afuera. Nacimos acá, crecimos acá, nos vamos a morir acá, amamos nuestra patria, amamos nuestra bandera y defendemos a nuestra gente. ¡Mucha fuerza, Aiza! ¡Muchas gracias! ¡A seguir empujando!